Una buena historia de Kimumi. 15 curiosidades divertidas sobre las moscas. 1. Las moscas son insectos voladores y pertenecen al orden de los dípteros. 2. Hay más de 120.000 especies de moscas en el mundo. 3. Las moscas tienen un par de alas transparentes que les permiten volar rápidamente. 4. Tienen un cuerpo pequeño y delgado, y su cabeza está compuesta por ojos grandes y multifacéticos. 5. Las moscas pueden mover sus alas hasta 200 veces por segundo, lo que les permite volar de manera ágil y rápida. 6. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado y pueden detectar olores a larga distancia. 7. Las moscas tienen una proboscide, una estructura larga y tubular que les permite alimentarse de líquidos. 8. Aunque las moscas se alimentan de néctar y jugos de frutas, también pueden ser atraídas por alimentos en descomposición y desperdicios. 9. La esperanza de vida de una mosca suele ser de unas de 2 a 4 semanas. 10. Las moscas son muy buenas en encontrar comida, y pueden detectar fuentes de alimento a kilómetros de distancia. 11. Tienen una capacidad de vuelo excepcional, y pueden realizar maniobras complicadas y cambios de dirección rápidos. 12. Las moscas tienen una rapidez de reacción asombrosa y pueden evadir rápidamente cualquier amenaza. 13. A diferencia de otros insectos, las moscas no mastican los alimentos. 14. En su lugar, usan enzimas digestivas para descomponer los alimentos antes de su ingestión. 14. Las moscas pueden transmitir enfermedades al transportar bacterias y patógenos en sus patas y cuerpo. 15. Algunas especies de moscas son importantes polinizadoras, ayudando a la reproducción de plantas al transportar polen de flor en flor. 15. Una buena historia de Timumi 15. Una buena historia de Timumi 15. Una buena historia de Timumi 16. Una buena historia de Timumi 16. Una buena historia de Timumi 16. Una buena historia de Timumi